¡Suscríbete! Todos los martes que nos acompañe el doctor Juan José Hernández Arregui, hijo, que nos va a hablar un poco de política y nos va a desanar. Va a hablar para todos, para la gente, para los militantes, para todos, para bajar un poquito de línea política y que nos cuente un poco, que nos salga un poco de la historia del peronismo. Hoy va a hablar de peronismo y kirchnerismo. Y bueno, lo presento. Juan José, ¿estás en línea? Sí, gracias. Por supuesto, estoy en línea. Nos va a acompañar. Está Claudio del Río con nosotros también, que también obviamente va a estar a cargo de hacerte muchas preguntas. Queremos contar con vos todos los martes para hacer una columnita de pensamiento político, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, no, no tengo palabras para, digamos, agradecer esta extinción. Así que... No, 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 por favor. Es un honor para nosotros que no esté con nosotros, Juan José. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy y si te va a poder entender todas las militantes, ¿sí? O vamos a hablar en idioma muy difícil. No, 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 para nada. Bueno, mira, toda carga política debe tener un principio que permita su desarrollo a lo largo, digamos, de la exposición. Indudablemente explicar el peronismo y esa falsa dicotomía que significa peronismo y kirchnerismo va a requerir, por supuesto, mucho más de una charla. Si vos me permitís, yo quisiera entender el contexto histórico dentro del cual se desarrolla una política nacional y una política revolucionaria, entendámonos, de lo que significa el origen de un país colonial y dentro de un contexto latinoamericano, por un lado, para mí es fundamental, y un contexto mundial, porque esos análisis superficiales de calificación, de adjetivación, de peronismo es esto y kirchnerismo es aquello, etc., etc., no permiten entender las, diríamos, y por supuesto, comprender que es otro proceso, comprender dónde estamos parados en este momento histórico, histórico desde el punto de vista del presente, por supuesto. Bien, si vos no te molesta, a mí me gustaría comenzar con una definición que nos da un encuadre de dónde deberíamos partir para poder entender esta realidad. Adelante, adelante, sí, por supuesto. Ok. Fíjate vos, una de las tantas formas de conquista cultural en donde utilizamos el idioma del enemigo, es que no podemos evitar, por ejemplo, decir ok, es decir, utilizamos el idioma del enemigo para definir nuestras propias problemáticas, eso ya es de por sí un llamado de atención, es decir, cuando imitamos la forma del colonizador, nos estamos transformando en colonizados. Vamos a empezar por ahí. Ahora bien, volvamos un poco para atrás. ¿Cómo, perdón? ¿No escuché? Sí, 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 te escucho, te escucho. Mira, Carlos Marx, así empezamos a definir dónde estoy parado y cómo yo veo esta realidad, y creo que no la pretendo llevar al plano del subjetivismo, sino interpretar las ideologías que enfrentaron al mundo desde el mismo momento en que las sociedades terminaron en crisis. Por eso utilizo a Carlos Marx, sostiene que la historia es la lucha de clases. Hasta ahí está todo claro, parecería ser una definición, digamos una más, dentro del concepto de desarrollo del pensamiento humano. Pero esta definición de Marx, hay que tener mucho cuidado, porque en paralelo se integra con una concepción superior, que es el imperialismo como nación central de ese desarrollo humano. ¿Esto es qué significa? La lucha de clases solamente puede ser entendida dentro de ese contexto que necesariamente implica la preeminencia de países o naciones sobre otros países, o inclusive otras naciones, sino no se podrían entender las luchas que se llaman las guerras. Las guerras son nada más que luchas interimperialistas por la dominación territorial, cultural, social, económica y cultural de una nación sobre los países después llamados, para definirlos de alguna manera, como subdesarrollados. Es decir, esta última parte es un concepto meramente cultural. No hay países subdesarrollados, hay naciones que podrían, mejor dicho, hay países que podrían ser naciones deliberadamente subdesarrollados. Entendido eso, Latinoamérica no escapa de esta regla histórica. Es decir, entonces, que el imperialismo no solamente es una fuerza exterior que influye y que condiciona el desarrollo nacional, sino que al mismo tiempo crea para su propio beneficio un imperialismo interno. Ya vamos a llegar al peronismo, no te preocupes. Estamos en camino. ¿Cómo? Estamos en camino, digo. Lógico. Entonces, lamentablemente el tiempo nos da para hacer una larga exposición de cómo debe ser interpretado o cómo debe ser explicado lo que acabamos de decir en hechos materiales, pero eso nos permite llegar necesariamente a pensar en el continente latinoamericano cuando América, entre comillas, porque es bastante discutible el concepto, descubierta por los europeos, no solamente por España, al mismo tiempo los pueblos originarios descubrieron a los colonizadores. entendido esto, y por supuesto la subyugación de estos pueblos originarios, entendido esto, no porque sí, luego Lenin va a hablar del capitalismo como expresión de la clase burguesa, que habría que explicar, pero no vamos a tener tiempo, de la clase burguesa cuya consolidación se da con Apodión I y se termina de perfeccionar con Apodión III. Pero lo cierto es que el capitalismo no podría subsistir sin esa forma imperialista de integrar la explotación colonial bajo formas de soberanía. ¿Me voy explicando hasta acá? Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, la cuestión... Perdón, porque estoy fumando. La cuestión es la siguiente. Si vos estudias el proceso histórico, que es fundamental para poder comprender en dónde estamos insertos, sumergidos en este momento, como en muchos momentos de la historia argentina, es necesariamente recuperar qué pasó antes del peronismo. Porque si no, parecería ser que el peronismo es simplemente un fenómeno histórico, así, un fenómeno que es anecdótico, un fenómeno que no es repetible, una expresión política, que en definitiva parecería ser reconocer ideologías, parecería que apunta simplemente a la toma del poder por el poder mismo. Eso es una falsedad. Eso es una falsedad. Vamos a empezar por ahí. Bueno, podemos pasarnos toda la tarde citando próceres, pero estos próceres han sido encerrados en una pátina de bronce, en donde parecería ser que son simplemente personajes que, diríamos, se proyectan en el universo político, como en el caso de San Martín. San Martín fue el libertador. No, no, San Martín fue mucho más que eso. Pero bueno, otro día discutimos a San Martín, o Belgrano, pero bueno, otro día lo podemos plantear. El punto es que si vos te fijás, cuando San Martín, para darte un ejemplo rápido, no puede seguir avanzando cuando ha llegado al Perú, es porque Rivadavia, ojo con esto, Rivadavia deniega todo fondo económico para el sostenimiento del ejército libertador. Entonces ya vemos, acá tenemos un dato preciso de cómo se maneja la política colonial. Rivadavia es un representante inglés. No nos olvidemos de Manuel García, el prestamón Barry Brothers, bla, 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 podemos pasarlo toda la tarde. Es muy difícil sintetizar la historia en cuatro frases. A ver si no comprendemos. Alverdi, generación del 37, sostiene que el proyecto de la Argentina debe ser un proyecto agroindustrial. Todos ellos siguen la decidenza de Ricardo, División Internacional del Trabajo, que no es solamente División Internacional del Trabajo, es División de la Producción. Entonces, imperialismo es fijar a los países que luego denominaremos de alguna manera dependientes de una determinada forma de producción que sea inferior del punto de vista de su desarrollo a los países llamados centrales, es decir, a los países europeos. Entendido esto, vamos a llegar necesariamente al radicalismo de Alem, para dar un ejemplo rápido, que plantea una política nacional y fracasa, y su suicidio lo explica. De ahí pasamos a Yrigoyen. De Yrigoyen, en la primera presidencia, pasamos a ese interreino que es el interreino, no sé si lo pronuncié bien al principio, definitiva, no es otra cosa que el ayornamiento de la política y de Yrigoyenista en favor de una oligarquía a la cual él además pertenecía. No es una casualidad que la principal avenida de la ciudad de Buenos Aires se llama justamente al VIAR, no nos equivoquemos. La oligarquía en Moacé no hacía homenajes a aquellos que en definitiva representaron sus intereses, esto está muy claro. Y por supuesto, el segundo gobierno de Yrigoyen tenía que terminar como terminó, tenía que terminar en la década infame, porque avanzaba en un proyecto nacional que necesariamente había que destruir. Muy bien. 43, aparece Perón. ¿Y Perón quién es? Perón es un militar que, diríamos, de pronto, que había acompañado el golpe de Oriburu. Perón comprende que acá hay un pueblo que ha sido desconocido, no es un sujeto político, es simplemente un sujeto subordinado, que está hasta acá. Sí, sí, sí. Ahora sí aparecemos en el peronismo. Exacto. Pero es que no podemos creer que el peronismo es el producto un arte de Birli Birloque, que peronismo es una consecuencia de proyectos nacionales fracasados. Esto fue la mente. Si no, abrimos... Fijaos lo que pasó con las montoneras. Felipe Varela, ya en 1870, habla del manifiesto de Unión Americana. La Unión Americana no es ni más ni menos que el antecedente necesario de lo que tuvo el propio Perón para necesariamente llamar el continentalismo. Continentalismo, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque es la unificación de países artificialmente divididos que eran mucho más fáciles de manejar que un continentalismo que permitiera tener una ideología de desarrollo común, nacional, continental y enfrentada justamente al continentalismo, por ejemplo, europeo. Para dar un ejemplo rápido, porque yo no termino más. La cuestión en definitiva es la aparición de Perón nos presenta de pronto una, diríamos, un fenómeno, porque así lo definiría el liberalismo, de liberación nacional, en donde de pronto el pueblo se transforma en el sujeto político. Entendido esto, ese sujeto político es que en definitiva jugando sus propios intereses está necesariamente involucrado en un proceso ideológico de nacionalismo. Ese nacionalismo va a ser combatido y cómo es combatido con el golpe del 55. No nos olvidemos, por ejemplo, para hablar de la realidad ahora enseguida, Perón se oponía a la integración de la Segunda Guerra Mundial, lo que dio como resultado exacto el Chapultepec para ser rápido. y tuvo necesariamente que negociar para que no lo obligaran a integrar y formar parte del Fondo Monetario Internacional a partir del 47, donde el idioma de Bretton Woods, etc. Bien, el peronismo es una política nacional anticolonialista, integradora, inclusiva y además de todo esto, revolucionaria. Así de claras son las cosas. Por otra parte, esto nos lleva al planteo, o mejor dicho, a que este planteo lo van a hacer no solamente los revisionistas del principio del siglo XX, se llaman saldías, etc. y verbores, etc. sino, al mismo tiempo a plantear la verdadera historia de nuestros, de esos referentes necesarios que pensaron en una construcción nacional por un lado y latinoamericana por el otro. Por ejemplo, Fermín Chávez Abelardo Mamos, Pulgros, etc. Y al mismo tiempo nace como consecuencia necesaria del golpe del 55, nacen dos elementos fundamentales, la resistencia peronista intuitiva, pero nacional y revolucionaria y la aparición de intelectuales. Estos intelectuales a su vez han recibido la herencia para dar un ejemplo rápido de Calabrini, de Berpiane, de Forja, para que nos entendamos, es decir, de fuerzas radicales que se integran, Jauretche, no, guarda con esto, que se integran al movimiento nacional peronista, porque necesariamente piensan en la construcción nacional, pero ya no como una unidad geográfica, país, sino como un proyecto de nación. De ahí el plan, por ejemplo, de Perón, de ABC, la unión entre Argentina, Brasil y Chile, es decir, sería una especie de premonición de lo que luego sería el marco sur o la luna sur. ¿Me estoy explicando hasta acá? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien, entonces, ahora vamos a pegar un salto cualitativo. La década del 70 es una década revolucionaria que también fracasó, esto está claro, pero no por las organizaciones especiales, esto, aquello y nada más allá, porque las fuerzas que la, 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 como diríamos, porque no quiero utilizar la palabra enemigo, me parece una simplicidad, esas fuerzas dependientes que son las que en definitiva dan lugar y producen lo que podemos denominar imperialismo interno, aliadas, cómplices del imperialismo de los países centrales, necesariamente llevaron adelante todo un, diríamos, un desarrollo que pretendieron más allá de que podemos discutir 20, 20 años más o menos para que se viera la fuerza especial y cómo la utilizó, pero que con su accionar hicieron retroceder al movimiento nacional peronista, no quiero utilizar la palabra justizadista, a una suerte, diríamos, de, 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 debilidad, de punto de vista que el pueblo solamente lo que es su pretensión era exclusivamente el retorno de Perón ni un proyecto nacional inclusivo, lamentablemente hoy no se habilita con la muerte de Perón de Julio de, ya lo sabemos en Anciopatas que diga mucho de 74 aparece en la Junta Militar hasta ahí creo que por supuesto ha pegado tantos altos en esta historia que me da esta vergüenza apuntiarlo. Hasta ahí hasta ahí vamos a llegar hoy porque si no se nos va a quedar chico el programa y el martes que viene vamos a seguir desde acá y a mí me gustaría hacer el martes próximo profundizar un poco el tema de los 70 y la vuelta de Perón etcétera y ver el tema de cómo venía va a ver cómo venía el panorama político en esa época y qué pasó con la vuelta ¿no? Perfecto no me otorgarías perdóname Erro no me otorgarías cinco minutos más cinco pies nada más Sí, sí, sí nada más bien entonces vamos a pegar un salto cuantitativo en el tiempo 2003 aparece el kirchnerismo ¿y qué es el kirchnerismo? no es otra cosa que la continuidad histórica de los procesos nacionales esto es lo que había comenzado para hacerlo rápido con Montiagudo en 1790 requirió que de pronto apareciera Kirchner que fuera el continuador de esa política que nosotros definimos como peronista porque es también quien fija en pleno siglo XX los parámetros del desarrollo nacional en consecuencia plantearnos que el peronismo y el kirchnerismo son diferentes y que el kirchnerismo es una ideología que se separa del peronismo no solamente es un error histórico sino que hay que comprender que es la continuidad de un proceso de liberación nacional que había iniciado el peronismo esto es fundamental entenderlo cuando a vos te atacan por ser kirchnerista y te dicen no son peronistas no solamente es una deformación de la historia sino que además es una estupidez necesariamente kirchnerismo ¿cómo? necesariamente kirchnerismo necesariamente kirchnerismo no es otra cosa que la expresión popular revolucionaria en términos democráticos de un proceso nacional inconcluso porque si todavía no nos dimos cuenta cuando Hegel definía que la historia era primero tragedia y luego comedia cosa que después repitió Marx y yo sé de paso lo cierto es que acá no estamos viviendo la comedia del peronismo estamos viviendo la tragedia del peronismo que es la contradicción fundamental que no logramos resolver esto me parece que es fundamental ¿por qué? porque kirchnerismo no solamente avanza sobre aquello que el peronismo planteó sino que lo busca colocar a ese peronismo no solamente en el siglo XXI lo trata de colocar en el papel revolucionario que le correspondió al peronismo en el año 45 bueno eso es posible seguro entonces ahora sí vamos a dejarlo por acá este martes porque ya no nos corre la tanda pero Juan José te colocamos para el martes próximo para seguir y con Claudio te vamos a bombardear a preguntas de lo que nos quedó esta vez y después seguimos adelante igual que hoy celebrar este encuentro la verdad que es un grato placer escucharte ah yo te perdón no sé quién está hablando Claudio Claudio del Río es mi nombre ah Claudio ¿cómo estás? ¿cómo te va? bueno mirá te tomo un segundo más antes que me eches estoy a tu disposición a mí me parece que el papel de aquellos que estamos tratando de interpretar una realidad tan reaccionaria tan conservadora tan mentirosa tan absurdamente si vaya necesariamente requiere estos debates porque acá no se trata de ser erudito lo que se trata es explicar al pueblo por qué pensamos como pensamos y por qué el pueblo que piensa por sí mismo pero todavía intuye y no tiene esa digamos construcción intelectual de las contradicciones que está viviendo requiere que le otorguemos los elementos del pensamiento del pensamiento perdóname un segundo muy corto para que no me eches cuando vos hablás cuando vos hablás por ejemplo del conocimiento ¿qué es el conocimiento? el conocimiento ya lo decía 500 años antes de cristo los griegos que el conocimiento es la verdad pero la verdad no es la verdad subjetiva o la verdad de clase o la verdad interesada o la verdad sectorial es la verdad objetiva lo que resulta de lo material porque si querés hacer eufemismo sofística etcétera etcétera lo dejamos a mi ley y ahí podemos estar toda la mano esta tarde no tiene sentido seguro Juan José celebramos tu participación en Patiando Barrios de aquí en adelante así bueno nos formamos un poquito y bajamos un poquito en línea para que todos conozcamos los orígenes del peronismo y vamos a hablar en distintas oportunidades de quien fue Juan José Hernández Sarri quien fue John William Poo pero nos vamos a contar todo esto porque me parece que es exacto totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo te dejo picando una compañero para la próxima pero no me digas nada ahora cuando Cristina nos habla de un capitalismo de Estado ¿te gustó? charlamos la semana que viene no capitalismo de Estado no existe compañero existe otra cosa a ver existe política nacional de Estado que necesariamente insertas en un sistema capitalista mundial no puede reconocer las condiciones que el propio capitalismo fija pero hablar de capitalismo de Estado capitalismo de Estados Unidos por favor no 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 te vencimos mucho Juan José muchas gracias por pasar por Pateando Barrios y el martes próximo te esperamos también a las 16 un abrazo que pasó el compañero Juan José Hernández Sarri por Pateando Barrios en su columna Pateando Barrios Pateando Barrios Pateando Barrios Gracias.